Buenos días a todos. Somos el programa de banda y cuerdas de la Escuela John F. Kennedy y queremos traerles un poco de música en estos tiempos de confinamiento. También queremos mostrarles el excelente trabajo que han realizado nuestros estudiantes en estos dos meses de clases online, grupales e individuales. Tenemos estudiantes de nuevo ingreso que apenas llevan algunas semanas aprendiendo un instrumento y otros que han estado con nosotros por varios años como es el caso de Matilde y también de Chen Yu. En este vídeo les mostraremos algunas de las pequeñas obras que hemos estado trabajando con los grupos intermedios como la del grupo intermedio de violines cuya obra se titula El granjero feliz de Schumann y la de los alientos titulada Amanecer del compositor noruego Eduard Grieg. También tenemos dos pequeños vídeos con obras individuales interpretadas por nuestros alumnos avanzados. Les tendremos una gran sorpresa en diciembre. Muchas gracias por su atención y a seguirnos cuidando. Hello everybody. We are the band and strings program and after school activity here at our school. Our students have been working very hard over the last two months so we would like to share a little bit of our music with you. We have new and experienced students in our program. These are some of the pieces the ensembles have been working on. The Happy Farmer by Schumann performed by the Intermediate String Group and Morning written by Norwegian composer Edward Grieg as well as two individual pieces by Matilde and Chen Yu. We have a big surprise coming up in December. Greetings. Thanks. 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 Amén. 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 Amén.